Hola queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro taller con Adriana Avril. En el día de hoy vamos a realizar un nuevo nudo para nuestra colección, se llama el nudo corona. Recordemos que podemos utilizar cualquier tipo de material, cualquier tipo de hilo o cinta para hacer nuestra actividad, nuestras manualidades en macramé. Así que ¿qué les parece si nos vamos al taller? ¡Vamos! ¡Tijeras de hilo! Inicio entonces con el tutorial del día de hoy. Vamos a hacer entonces, como dije en un comienzo, el nudo corona. Con el nudo corona podemos hacer cordones, veamos por ejemplo esta combinación, veamos la textura, vamos a acercar un poco más a la cámara, donde se van entrelazando los dos colores y van dando giro en torno a él. Aquí la posición de los hilos es muy importante, veamos que de un lado tenemos dos hilos del mismo color y en el lado opuesto tenemos los dos colores diferentes, ¿verdad? Miremos por ejemplo en este otro, miremos el espiral que hace, comparémoslo con el otro para que lo podamos ver mejor. Aquí se nota como pasitos de escalera, ¿no? Como recto un poquito, sube, nuevamente un pasito de escalera. Y este es totalmente, lo podemos ver aquí, el espiral va más recto, ¿no? No hace como ningún pasito de escalera, como digo yo. Veamos aquí. Y cuál es la diferencia de este, para que se vea en esa forma. Hemos alternado los colores. Si vemos acá, estamos frente a frente, color con color. Bien, vamos entonces a dar inicio a nuestro tutorial mostrando cómo se realiza. Para que nos quede más fácil, he elegido mis cuatro hilos en diferente color para mirar la secuencia y a propósito para mirar cómo queda nuestra textura. Vamos a colocar este rojo de este lado para que nos quede mejor. Aquí para dar inicio le hice un nudo simple, pero dependiendo de cómo lo vamos a tejer, desde dónde lo vamos a iniciar, pues ya le vamos a dar el inicio a nuestro gusto. Tomamos los hilos aquí en medio de pulgar y dedo corazón. El primer hilo, en este caso para mí viene siendo el rojo, lo apoyo con mi pulgar, paso por encima del amarillo, paso por encima del azul, el azul por encima del blanco y el blanco va a pasar por donde tengo mi dedo pulgar sostenido aquí. Pasa y al mismo tiempo vamos a tensar, ayudándonos con nuestras dos manos, con todos nuestros dedos, vamos a tensar el hilo en cada sentido, los hilos en cada sentido. Bien, vamos a hacerlo de nuevo. En este caso voy a tomar el blanco, eso no quiere decir que el rojo sea siempre, no. Vamos a tomar, en este caso, el blanco. Tenemos nuestra posición inicial, todos en medio de pulgar y dedo medio, perdón, de índice y dedo medio. Vamos a poner entonces con el pulgar aquí el blanco, pasamos sobre el rojo, el rojo sobre el amarillo, el amarillo sobre el azul y el azul va a pasar por donde tengo mi dedo pulgar. Que si bien miramos y detallamos un poco, lo que estamos haciendo es que cada hilo va pasando por encima, por encima, por encima y el azul también quedaría pasando por encima del blanco. Tensamos en nuestros cuatro sentidos los hilos para darle forma al nudo. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a tomar, en este caso, el azul. Nuevamente, sostenemos con nuestro pulgar, pasamos por encima del blanco, el blanco por encima del rojo, el rojo por encima del amarillo y pasamos por donde tengo el pulgar, pasamos nuestro hilo. Tomamos, tomamos nuestros cuatro hilos pensando en los cuatro sentidos y ahí nos da el nudo. Vamos a tomar el azul para que veamos que no hay ninguna diferencia en el que el fuéril va a ser el primero. Pulgar, sosteniendo, pasamos por encima, pasamos por encima, al amarillo y pasamos por donde está nuestro dedo pulgar. Tensamos. Con este tipo de tejido podemos hacer, como lo dije hace un momento, el cordón para un collar. Dependiendo del grosor del hilo podemos utilizarlo también para hacer un cinturón. Cuando empecemos a hacer los maceteros para decorar nuestro jardín, vamos a ver que también lo podemos utilizar allí. Podemos hacer pendientes. Bueno, infinidad de cosas podemos hacer. Por ahora, lo que me interesa es que aprendamos a tener el nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Sostenemos, pasamos, pasamos, pasamos por encima y regresamos por el rojo. Voy a adelantar un poco el tejido para que veamos como nos queda el cordón y el sentido de cada color en él. Tomamos entonces aquí en este momento el rojo. Pasamos por cada uno como hicimos en el anterior y veamos que tal nos está quedando entonces nuestra muestra con el nudo corona. En un futuro tutorial les enseñaré cómo hacer botones. Entre ellos, este nudo nos aplica muy bien para hacer un botón para nuestras pulseras, por ejemplo. Miren qué bonito que se ve. Así que con este ya tendríamos unas tres alternativas, unas tres opciones para hacer nuestros colones. Bueno, realmente pueden ser más porque aquí, por ejemplo, en este utilicé cuatro colores diferentes. En este dos y dos, dos y dos, solamente que la posición era diferente. Pero bien acá podemos utilizar, por ejemplo, en este tres colores iguales y uno que haga la diferencia. Nos daría otra textura. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya sido de total agrado para ustedes. Que puedan aplicar esta técnica, que es muy interesante. Es una técnica fácil para tejer, para sacar nuestros cordones, para collares, para... Bueno, en fin, ya lo hemos hablado antes. Así es de que, pues nada, un caluroso abrazo. Espero que tengan un resto de semana bien interesante. Recuerden dar clic en me gusta y en suscribirse. Dios los bendiga grandemente y nos vemos hasta el próximo tutorial. Chao. ¡Gracias!